Ese perfil humano que los políticos tenemos y que a veces se olvidan, miren, 2019 es el año del pueblo de México. El primero de julio el pueblo se levantó, levantó por el gobierno de las estructuras políticas adecuadas y controladas. Que se llegan a morir, que ahí están en los medios mintiendo, denostando, calumniando, haciendo insidia permanente en contra de nuestro movimiento. Y nosotros les tenemos la mano y ellos nos tienden una puñalada y nosotros les decimos que vamos a trabajar para todos y ellos nos buscan reboscar. Pero no nos van a detener porque este movimiento ha abierto la puerta a los hombres y las mujeres surgidos desde el corazón del pueblo comprometidos para servir a la gente. No es por tuit que hoy, primero de enero, aquí en Francisco y Madero, estemos celebrando que por primera vez, no solo un partido diferente al PRI, sino nada menos que la coalición de Morena-Pete y PES haya llegado al gobierno. Porque alguien dice que se ganó por la fuerza ese gran, ese gigante dirigente político que tenemos que es el compañero presidente López Obrador. Pero no es así, porque hay muchos lugares donde a pesar de que ayudó mucho el compañero presidente, no ganamos. Donde ganamos es porque había una fuerza propia de los compañeros y compañeras. La verdad es que me preguntaban los medios cuando llegué, ¿cómo le van a hacer? No hay dinero. Es cierto, nos entregan los ayuntamientos quebrados. Nos entregan... Acabo de estar aquí en Tabasco y ni siquiera pagó el exgobernador los aguinados y los sueldos de los bróocratas del Estado. Se robaron todo. No se llevaron las presidencias municipales y los palacios de gobierno porque no podían los cabrones y los de las mujeres. No se llevaron lo más importante, lo más importante es nuestro pueblo trabajador. Los pobres y los hombres y los de las mujeres que dan los huestes, con los cuales vamos a cambiar nuestra patria. Yo no vengo a desearles un feliz año. Lo vamos a tener. Estamos muy contentos porque tenemos el poder en nuestras manos. No es cierto que tengamos el gobierno y que no tengamos el poder. No, tenemos el poder porque tenemos dos grandes motores. Compañero, presidente, que le hicieron fraude en 2006. Y se rehizo y volvió a ir a una elección y sacó más votos en 2012 y le volvieron a hacer un fraude. Y le dio un fraude, infarto, luchando contra la privatización de Pemes y se volvió a rehacer. Y me dijo, ¿dónde está el cabrón? ¿Qué líder más fuerte de nuestro compañero presidente? Qué orgullo, qué orgullo luchar al lado del compañero presidente López Obrador. Pero tenemos una fuerza mucho más grande que la del compañero presidente. Ah, caray, más grande, sí. Nuestro pueblo. Nuestro pueblo es un pueblo de lucha, que es un pueblo de carácter, que es un pueblo trabajador, que es un pueblo que no está estirando la mano para ver qué recibe. No, es un pueblo que quiere y sabe salir adelante con sus manos, con su talento, con su creatividad, con su inteligencia. Y como aquí se dijo, le vamos a abrir las universidades a los jóvenes, que ni un hijo ni una hija del pueblo se quede sin estudiar. Le vamos a dar dejas a todos los jóvenes de preparatoria, a todos, sin excepción, todos y todos. No le vamos a dar, son programas universales a los adultos mayores, no le vamos a negar a nadie el apoyo, la ayuda. Oye, oye, que dicen que somos colegas, no le hacen. Que nos escogieron, no, no importa. Que hablan muy mal de nosotros. No nos interesa, nosotros queremos servir a todo el pueblo y nos vamos a servir con honestidad, con patrón, con compromiso, con compromiso, con el creyente, con discriminación. Como se debe hacer, nuestro pueblo nos va a tener paciencia porque nos va a ver trabajando con pasión en su beneficio. Nos va a ver actuando con honestidad y con seriedad. Yo no me alargo más, estoy convencido. Me decían hoy en la mañana, ahí en el correón, en el desayuno, y la gasolina, ¿por qué andan intrigando? Andan diciendo que nosotros en campaña nos comprometimos a bajar la gasolina, ¿no es cierto? Nos comprometimos a que no se diría más que lo que suba a la inflación. Se harán las dos refinerías para lograr bajar el precio de la gasolina, dejar de importar. Pero tenemos que ir más a ellos. Yo creo que tenemos que recuperar puertos, aeropuertos, carreteras, playas, minerales, ferrocabines, agua, petróleo, telecomunicación. Lo que pasa es que vamos a volver al servicio de nuestra mujer. No le vamos a quitar a nadie, solo vamos a recuperar lo que al pueblo pertenece y a dárselo para que pueda vivir bien. Porque estamos haciendo una revolución y es una revolución sin violencia. No se pregunten qué va a hacer el presidente municipal, el diputado, el senador, el gobernador. No, no se pregunten eso. Preguntémonos qué vamos a hacer para transformar nuestra parte. En marzo se va a preguntar al pueblo qué hacer con los expresidentes. Yo sé lo que va a decir el pueblo. Que hay que juzgarlos, que hay que quitarles lo que se robaron, que hay que regresar con todos los expresidentes. No se le va a decir la gente. No estamos buscando venganza. No es personal. Miren, no quiero dejar de comentarlo aquí. Ya iba a terminar, pero no quiero dejar de comentarlo. Se subió a un helicóptero, se subió a un helicóptero, para viajar de Puebla a Nefi, porque hay a quien se le caiga un huevo si se sube un carro. Se subió, para unos cuantos kilómetros, el hoy difunto Rafael Moreno Barra, con su mujer, Marta Erika López, que habían hecho un fraude electoral. Ahora resulta que no puedo decir eso, porque no respeto la memoria de los difuntos, pero si en vida eran lo que eran. ¿Por qué les voy a callar lo que fue? ¿Por qué no voy a dejar que los fíjoles? ¿Vas callar en congresistas? ¿Vas callar? No, 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 yo lamento. Sí, sí lamento que hayan perdido la vida. Sí, no lamento. Con sinceridad. Pero eso no quiere decir... Eso no quiere decir que cambie mi opinión sobre lo que fueron en vida. Fueron terribles con el pueblo poblado. Fueron inhumanos. Condenaron al pueblo a la miseria, al albre, a la desesperanza. Le robaron a manos llenas. Eso se acabó. Hoy quien roga al pueblo se irá a la cárcel. Hoy quien roga al pueblo se irá a la cárcel. Hoy quien no entienda, como le dieron de todo nuestro compañero Jonathan, al que no entienda que estamos aquí para servir, que estamos aquí para responderle al pueblo, que estamos aquí para atenderle la mano al hermano, a la hermana. Que no entienda eso no entiende nada. Decía el compañero, de su fe en Dios, yo la respeto. Yo soy ateo. Yo pienso que cuando me muera, me chupa la boca y se acabó y no hay nada más. Pero yo ateo, estoy convencido que hay que darle la mano al hermano, a la hermana, ayudar al que necesita, ayudar al que sufre, apoyar al que está viviendo en dificultad. Así es que, compañeros, compañeras, vengo a invitarlos a que profundicemos esta revolución sin violencia, a que asumamos que no va a haber cambio sin la participación de todas y de todos, a que nos quede bien ya que el país va a cambiar hasta donde el pueblo lo decide, hasta donde el pueblo va, hasta donde el pueblo determina. Yo, no me queda más que volver a agradecer la invitación. Estoy muy contento. Qué manera de empezar el año, aunque les confieso que cuando sonó el despertador en la mañana le dije, ¿para qué chicas me has dado comprometido yo? Y en el que no era un evento político, qué mal hubiera hecho en no haber venido. Porque hoy, estar aquí nos demuestra que hay que seguir esforzándonos, que hay que seguir luchándonos, que hay que seguir avanzando, y que el primero de enero lo celebramos trabajando, lo celebramos afirmando nuestro compromiso con nuestro pueblo, y le decimos al gobernador, le pedimos al secretario, que le pida al gobernador, que así como el compañero presidente le digo, eh, como aquí, yo también le digo a todo mundo, eh, tranquilos, la campaña ya acabó, vamos juntos a cambiar las cosas. También le pedimos al gobernador que respete a nuestro alcance, que le haga las manos, que le haga las manos, que le haga las manos, que le haga las manos. Y nosotros no tenemos un sentado, desde el nuevo lado de la actualidad, que no lo sacajeen a nuestros municipios, que no lo vamos a permitir, que le vamos a dar, a partir de febrero, espero, al pueblo una nueva herramienta, de revocación del mandato, para que el pueblo ponga, el pueblo quita. Y si un diputado local, un diputado federal, un senador, un gobernador, un presidente de la república, no cumple el pueblo por su voto, como lo puso, lo destituye. Y no va a dar más a usted, y más a usted. Como ven, compañeros, compañeras, es la hora, de nuestro pueblo. Vamos a hacer realidad, lo que dijo ese gran, gran revolucionario mexicano, llamado Ricardo Flores Magón, de que el pueblo tiene derecho, a vivir, y a ser feliz. Y nosotros vamos a hacer, que nuestros pueblos, y va muy bien, que nadie sufra, por carencias económicas, y termino compartiéndoles un sueño. Yo estoy convencido, de que desde México, vamos a abrir un nuevo camino, para la humanidad. Que vamos a construir, otro sistema económico, donde lo más importante, sea el ser humano, en armonía con la vida, y con el planeta. Que lo importante, no sea el Dios dinero, lo importante, sea la vida. Y que todo el mundo, viva bien, que nadie sufra, por carencias económicas, y que cada quien, pueda construir, su propio camino, de la víctima, de la felicidad. Compañeros y compañeras, les mando un abrazo, el oro, el oro, el oro, la gran celebración, el primero de los niños, en la fiesta de los niños. Muchas gracias. Gracias. Con su permiso, señor diputado, retomaré algunas de sus palabras, para cerrar este programa. Hagamos un acto en el camino, que intentemos nuestro máximo esfuerzo, desde el lugar que ocupamos en la sociedad, y seamos copartícipes en la construcción de un municipio más justo, más solidario, más humano. Lo podemos lograr. Los sueños son posibles. Solo se necesita unir esfuerzos, mirar todos en la misma dirección, con los ojos y el corazón. Hacer de este mundo, un lugar, donde todos tengamos calidad, donde reine la justicia, la verdad, la libertad, el amor y la paz, es un sueño, por el que todos, debemos luchar. En nuestras manos está, ¡Habrámoslo! ¡Realidad! De esta manera, llegamos al final de este acto. Agradecer infinitamente la presencia, de todos y cada uno de ustedes, de las personalidades que hoy nos distinguieron con su presencia. Quiero informarles que se llevará a cabo una rueda de prensa, a mi izquierda, e invitar a todas las personas que sean gustosas, acompañarnos a la comida que ya está preparada, a quien fuera del fin máster. Gracias, gracias por su atención. ¡Gracias! 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 Nos agradecemos.